...del Vendaval de Ariadne Díaz, ellas han posado ligeritas de ropa, como le gustan a ustedes los hombres en diferentes revistas, y nuestro reportero Urán Vega decidió recopilar estas imágenes para que ustedes la pasen muy bien ahora, caballeros. Adelante. ¡Suscríbete! Esta hermosa mujer transpira belleza con estas sugestivas poses que transporta a sus seguidores en vuelo directo y sin necesidad de boletos a los más oscuros pensamientos. ¿Y qué me dicen del bombonazo Ariadne Díaz, quien este mes es la portada de la revista H, y sin enseñar mucho, dejó bien claro que es uno de los cuerpos más espectaculares de la farándula, y una de las mujeres más bellas del espectáculo? Y a pesar de tener unos ojos inmensamente bellos para sus admiradores, será difícil poder mantener la vista en su hermoso rostro, ya que su pechonalidad acapara nuestra divina atención. Y como cereza del pastel, para cerrar con broche de oro, miren ustedes nada más esta sesión de fotos de Eva Longoria, quien esta vez engalana la revista Maxim con sus bellas curvas, y con este sensual atuendo que nos hace subir la bilirrubina. No caben dudas de que cuando se empieza el año de esta manera, la pregunta obligada es, ¿cómo terminará? Pero para eso falta bastante, y mientras, demos gracias tres veces por estas bellezas del cielo. ¿No creen? Bueno, yo creo que cuando empieza el año uno, uno, uno... ¡Gracias!